¿Qué tal amigos? TepalizalanTV. El día de hoy Mario Kart 8 Deluxe se ha actualizado. Nintendo ha agregado algunas funciones especiales para el juego una vez que hayas instalado el último parche. Será compatible con Nintendo Labo y su Toy-Con de la moto. Como siempre te invitamos a dejar tu opinión en los comentarios. ¿Qué te ha parecido esta actualización? Y nos vemos en una próxima. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!